Bueno chicos, espero que estéis preparados para el show que tenemos hoy aquí. Lie, sí, el mejor Broly Super del mundo, contra DB Fighter, ¿vale? Dragon Ball Fighter. Jugador misterioso con un equipo que da miedo, ¿vale? Y digo jugador misterioso porque lleva el nombre del juego estándar cuando te metes la primera vez en el online, ¿vale? Así que vamos a ver qué tal, vamos a ver qué juega The Mysterious Player. Contra el señor Lai, que es muy fuerte, ¿vale? ¿Por qué le he dicho Lai? ¿Por qué le he dicho Luz? No sé, Lai. Lie, ¿o qué? Ahí está. Ay, yo, pues sí que se lo sabe, que se lo sabe, gente. ¡Que se sabe a ese Gogeta! Vale, lo tiene nivel 5, lo tiene nivel 6, nivel 6 ya para el Gogeta quiere nivel 7, gente. Te quiere matar de un combo. ¡Qué buen Sci-Switch! Por parte de Lie, ¿eh? Muy buen Sci-Switch, muy guapo. Ok. ¿Vale? Vale, 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 vale. ¡Ay, Dios! ¿Tiene nivel 7 ya? Ahora sí lo tiene. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Cuidadito! El aire, aire, lo mató. Ahí está. Eh, pues póntelo. Lo acaba de desintegrar. Acaba de hacer trizas. Acaba... ¡Oh! ¡Oh, my God! Pero, ¿quién es este Gogeta? ¿Quién es este Gogeta 4 que está destruyendo a Lie, eh? Muy peligroso. Ok. Ok. Por abajo. Ahí está. Perfecta. ¡Ah! Ahí está. 5... ¡Ah! ¡Qué pena! No continuó. Lo mete en Block de nuevo. No llegaba. Se escapa con esas patadas. Ok. Ahí estamos. Es hora de Sparking. ¡Qué buen 2H! Por parte del Mysterious Man. Cambia el Jiren. Vamos a ver ese Jiren. Joder. Lo que acaba de hacer con el Gogeta, ¿eh? Le acaba de destrozar medio equipo al Lie. Pero bueno. Mira tú lo que tienes aquí. No llegaba. No pasa nada. Le pilla de nuevo el aire-aire. Pam, 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 pam. Ok. ¡A morir! Bonito. 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 Muy bonito. Y nivel 3. Buenas noches. Buenas noches. Cuidado, ¿eh? Vegetto contra Gogeta. Lie caliente. Hay que tener cuidado con esos pariazos. ¿Vale? Joder, que es que te confirma solo. Es brutal. Se caga. No pasa nada. El grab. Bien. Buena respuesta. Aparte, Lie. Toma. Toma. Vale, lo va a intentar. Ay, qué pena. Lo intentó optimizar. Vanis, no te vas. Obviamente, se levanta tocando y entra el 16. Vamos a ver el 16 misterioso también de este tío. A ver lo que hace. Lo hunde en el suelo. El 2L. Dios. Estaba ready. Estaba muy ready esperando con ese 2H para destruir. Vamos a ver. Wow. Wow. ¿No viste esos puños? ¿No viste esos puños? Que te impactaron en la boca. Qué maravilla. Primer win, ¿eh? Ojo, ¿eh? No hay que tomarse a broma a este tío. Vale, amigos. Seguimos. Vamos a continuar. Vamos a ver qué tal. El señor Lie si puede contrarrestar a esta auténtica máquina de matar. Vale. Esta auténtica kill machine. Una auténtica locura. Lo que le acaba de hacer. Pero bueno. Cogeta 4. Broly Cannon. The point. Vamos allá. Toma. Vaya. Muy bien confirmado. Qué bonito. Cómo optimiza ese Broly. Lo optimiza brutal. Para mí. Ahí lo tenemos. Yo diría que lo puede matar. Ay, qué pena. Falló el... Es chungo esa mierda, ¿eh? Toma. El 5M no lo voy a fallar. Ah. Maravilloso. Maravilloso. Brojeta 4. Se te acabaron los level 7. ¡Bum! La asistencia del 16. Ok. Vale. Abajo. Le estoy en las manitas. Maravilloso. Ok. Block. Ah. Los ojitos. Se... Se... Se zampó los ojitos. Vale. Abajo. Ojitos de nuevo. Esas manitas. Nivel 3. Creo que es suficiente para matar, ¿eh, gente? ¿Puede ser? No. Pixel. Tab. Tab. Bueno. El grab mágico. El grab mágico de Jiren. El grab que nadie se ve. No pasa nada. 2S. Perfectando. Vale. Ok. ¡Mi madre! ¡Mi madre! ¡Estos ojos brillantes! Brillan más que los de ella. Ahí estamos. Les hella las manos de nuevo. El refle. 5S. 5S, digo yo. La bola S, coño. Esta es súper bola. Ahí está. Mucha barra, ¿eh? Vale. Ok. Necesita el bufo. Necesita ese extra. Ese 15% de poder. Vamos a ver si es suficiente para destruir a ese Jiren. Ajá. Sparking. Sparking. ¡Uh! Mi madre. Coño. Qué buena esta. No llegaba. No llegaba. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios, gente. ¡Vaya combazo! ¡Vaya combazo! Menudo combo del señor Jiren lo que se acaba de marcar y líen problemas, ¿eh? Vale. Vamos a ver ese 16. Oh, my God. ¿Se lo ha pillado? ¿Con qué golpe lo ha pillado? ¿Lo ha pillado con el último de los combo apoyos, eh? Vale, ya está. Tampoco, tampoco. Oye, tampoco te vengas arriba, ¿eh? Tampoco te vengas arriba. Bueno. Eh, Mysterious Player. No se quería cubrir. No pasa nada. Tiene 7 barras. Vamos a ver ese Jiren. Realmente está un open, diría yo. No, no. No lo va a matar. No lo va a matar. Pero lo va a dejar en una situación caliente. No. Vale. Se come. ¡Wow! Ha dicho, mira, no me voy a complicar, ¿sabes? O sea, este tío... Este tío es capaz de meterme en block y matarme. Así que no me complico. Y lo destruyo con el level 3. Es 1 a 1. Chicos, continuamos. Este LIE versus DB Fighter de Mysterious Player. Vamos a ver qué tal. Se ha recompuesto, ¿eh? Se ha recompuesto un poco LIE. Estaba sobrepasando ese equipo. Ese gollita tan agresivo. El Jiren, la sorpresa del 16. Una auténtica locura, la verdad. Pero bueno. Vamos a ver qué tal. 2L. Vale, bien confirmado ese Broly. Ok. Bonito. Pon, pon, pon. Muy fresco, ¿eh? ¡Uh! ¡Vaya confirm! ¡Vaya confirm, dioses! Mira, 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 mira. Mira, 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 ya, 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 ya Ese Happy Barbein lo acaba de destruir. ¡Woo! Dos H. Dos H. Hay que tener cuidado. Siete barras. El androide. Vámonos. ¿Vale? Lo caza bien. Pam, 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 pam. ¡Oh, my God! ¡Ponocue! ¡Flash! No. ¿Flash o Crash? Nunca sé lo que dice el DJ. Es Crash, ¿no? No sé. Me he fumado un cigarro. ¿Vale? Nivel 1. Cuidado, chicos. De esto era de lo que os estaba hablando. De esto era de lo que os estaba hablando. Hay que tener mucho cuidado. Vale, los H. Vale. Vale. Ay, madre. ¡Al suelo! ¡Woo! ¡Arriba la mano! No. Muy alto. Parquea. Vale. Buen rifle. ¡Qué buena! Cuidado. Vale, 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 vale. 5S. A ver. Es un Vegetto, ¿sabes? Es un Vegetto. Y te hace esto. Te hace esto. Adivinar. Bueno. Ha sido amable, ¿eh? Ha sido amable. ¡Wow! Ese androide, gente, no se quería cubrir. Ese androide no se quería cubrir. Se lo lleva el señor Díez. Maravilloso combate. Ha sido espectacular, ¿eh? Ha sido muy, muy, muy chulo. Gente, si habéis disfrutado, dejad un buen like, por supuesto. Como siempre, os lo pido. Desde aquí os mando un besito. Y, lo dicho, espero que hayáis pasado un buen rato. Gracias.